Hoy se vuelve a abrir la puerta grande de su casa para José Luis Álvarez. ¡Hola! ¡Bien! Vuelve siempre a los viejos sitios Le amo la vida No sé cómo lo haces que nos sigues arañando el alma y el corazón. Porque lo dices tan bonito y con tanta verdad y esa voz que te acaricia el alma que yo no puedo parar de llorar. ¿Qué hago contigo? Por eso, muchacha, no partas ahora a soñar con el rey de los ojos.